En minutos regresamos Amárrate el cinturón para comenzar el mejor viaje de tu vida Cuando Milo descubre la caseta fantasma El legendario artista de animación y director Chuck Jones Trae un maravilloso mundo de personajes de aprendizaje a la pantalla chica Así que prepárate para entrar a un mundo de extraños colores Y aún más extraños lugares Teatro Cartoon se enorgullece en presentar La caseta fantasma Estrena hoy a las 14 solo por Cartoon Network Nueve humanos secuestrados de sus hogares de alrededor del planeta Y sometidos a experimentos cibernéticos En las manos de la malvada organización de los fantasmas negros Se han juntado para usar sus recién adquiridas habilidades biónicas En favor de las fuerzas del bien Yo apuesto por los chicos biónicos No te pierdas Cyborg 009 Estrena el 2 de febrero a las 17.30 Exclusivamente por Cartoon Network En Tsunami ¿Listo para más cartoons? Estamos de vuelta Enseguida volvemos Esta semana, en primera fila Himán y los amos del universo La legendaria historia de Himán finalmente es revelada Para defender su reino El príncipe Adam recibe la antigua espada del poder Y es transformado en Himán Entonces se enfrenta al malvado esqueleto Y la batalla por Eternia comienza Himán y los amos del universo El sábado a las 18 en primera fila Buenas películas, aún mejores asientos Solo por Cartoon Network ¿Listo para más cartoons? Estamos de vuelta En minutos regresamos Durante la temporada pasada ¿Listo a Jack y sus sabidos saltar, patear y abogar a sus oponentes hasta demoler? Esta temporada promete ser muy diferente Bueno, al menos los enemigos son nuevos No te pierdas los nuevos episodios de las aventuras de Jack y Chen Desde el lunes a las 16 Por Cartoon Network Cartoon Network tiene Pokémon Cartoon Network tiene mucho Pokémon Mira los nuevos episodios de Pokémon Master Quest De lunes a viernes a las 17 Solo por Cartoon Network Tienes que atraparlos a todos ¿Listo para más cartoons? Estamos de vuelta Enseguida volvemos El viernes En Las Chicas Superpoderosas Las chicas parecen acertar Al ceder sus poderes a un homo que les ha prometido un mundo perfecto Es un nuevo episodio de Las Chicas Superpoderosas El viernes a las 19.30 Solo por Cartoon Network Estamos de vuelta con nuestro programa por Cartoon Network Enseguida volvemos Alferes, trase una trayectoria hacia algún lugar tropical Podríamos disfrutar de un descanso Nos acaban de disparar, capitán ¿Quién ha sido? No hay naves enemigas en años luz de distancia Los disparos vienen de una nave amiga ¿Qué clase de idiota le dispara a su propia flotilla? ¡Blanco a la vista! ¡Fuego! Dog Jax Dog Jax Estrena hoy a las 13.30 Solo por Cartoon Network Si él es nuestro futuro Estamos fritos ¿Listos? Sí ¿Chicas? Tener superpoderes no siempre es una bendición Las Chicas Superpoderosas Nuevos episodios Hoy a las 18.30 por Cartoon Network ¿Listo para más cartoons? Estamos de vuelta Enseguida volvemos ¡Fantástico! Estamos de vuelta con nuestro programa por Cartoon Network En instantes El show de Supercan No toques el control remoto Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network Cartoon Network Cartoon Network tiene Pokémon Cartoon Network tiene mucho Pokémon Mira los nuevos episodios de Pokémon Master Quest De lunes a viernes a las diecisiete Solo por Cartoon Network Tienes que atraparlos a todos La función debe continuar Estamos de vuelta En instantes Porky Pig por Cartoon Network El viernes en las chicas superpoderosas ¿Mojo tiene amigos? Un grupo activista protector de animales Quiere que Mojojojo sea protegido Pero ¿Quién protege a saltadilla? Es un nuevo episodio de las chicas superpoderosas El viernes a las diecinueve treinta Solo por Cartoon Network Esta semana en Caleidoscopio Proyecto Z Dos horas a pura acción y adrenalina Caleidoscopio Cartoons con una vuelta Hoy a las dieciséis Solo por Cartoon Network Unipapapavi, 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 uniracepavi, un arroyo ¡¿Quién es ese Pokémon?! ¿Listas? Sí. ¿Chicas? Tener superpoderes no siempre es una bendición. Las chicas superpoderosas. Nuevos episodios. El viernes a las 19.30 por Cartoon Network. Perderte el lunes. El nuevo episodio del Día de los Enamorados de Johnny Bravo. No va a ser tan malo. Es igual a los demás. Lo rechazan varias mujeres. Bueno, tal vez no vas a querer perdértelo después de todo. Nuevo episodio del Día de los Enamorados de Johnny Bravo. Estrena el sábado a las 11. Parte del especial Me Amo a mí mismo. ¡Fantástico! ¡Me toca a mí! ¡Déjame ver! ¡A un lado! ¡Wow! Ed Edieni. Nuevo episodio. El viernes a las 19.00. Solo por Cartoon Network. ¡Es mío! ¡No! Escucha, ¿oíste eso? Son más grandes y mejores que nunca. Nuevos personajes y nuevas batallas que no te puedes perder. No te pierdas ni un momento de Pokémon. Hoy a las 22.00. Solo por Cartoon Network. ¡No has hablado, chatarra! Oh, perdón, Scrappy. No hay problema. Es mi culpa. Justo. Scrappy. Oh, ¿te la bajas aquí? Scrappy. Sí, y desde hace años. He tenido que trabajar duro en este canal. ¿Y sabe por qué? ¿Quién creen que mantendría fresco los Cartoon de Misterio hasta el día de hoy? Pero recibo el mismo trato que reciben ellos y remotamente. ¿Y tú qué quieras? Ah, ten cuidado, Scrappy. ¡Mi nombre es Scrappy! Y trabajo aquí hace más tiempo que ustedes. ¡Más que tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Oh, nena. A mi parecer, el problema es que hay demasiados Cartoon Cartoon. Son los reyes y las reinas de este canal. ¡Y ellos lo saben! ¡Hasta trabajé semanas enteras de noche! ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Trabajas hoy, Scrappy? ¡Eres un genio! ¿Cómo lo supiste? Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. ¡No para mí! ¡No para mí! ¡Gracias! 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 ¡No para mí! Esta semana en primera fila, Sakura Car Captors, la película. Sakura tiene todas las cartas, pero una fuerza extraña las está haciendo desaparecer una a una y también al pueblo. Así que Sakura y sus amigos tienen que solucionar este misterio. ¿Podrán detener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde? Sakura Car Captors, la película. El sábado a las 18, en primera fila. Buenas películas, aún mejores asientos. Solo por Cartoon Network. Nueve humanos secuestrados de sus hogares de alrededor del planeta y sometidos a experimentos cibernéticos en las manos de la malvada organización de los fantasmas negros. Se han juntado para usar sus recién adquiridas habilidades biónicas en favor de las fuerzas del bien. Yo apuesto por los chicos biónicos. No te pierdas Cyborg 009, en instantes, por Cartoon Network, en TUNAMI. Investigar al plan de la malvada organización. .